Gracias. Bus stop, Mercury, one. Next stop, Venus, failure. Bus stop, Venus, Daniel. Next stop, Venus, Central. Next stop, Venus, Central. Next stop, Venus, Central. Next stop, Albert, Road, M. Next stop, Venus, Central. Next stop, Venus, Central. Bus stop, Albert, Road, M. Next stop, Venus, Central. Next stop, Mercury, one. Next stop, Mercury, one. Next stop, Venus, Central. Next stop, Venus, Central. Next stop, Venus. Next stop, Venus, Central. Next stop, Venus, Central. Next stop, Venus, Central. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!